La rama de Tamarito La rama de Tamarito Linda pero no quebrada La rama de Tamarito Una niña me llamó Yo no sé para qué cosa La rama de Tamarito Ay, en la mañana fui a ver Inocente mariposa Ay, ay, la rama de Tamarito Ay, para aquella calle vive La que no me puede ver Ay, ay, la rama de Tamarito Ay, para aquella calle vive La que no me puede ver Ay, ay, la rama de Tamarito Ay, por eso yo la puse La culebra Cascabel Ay, ay, la rama de Tamarito Ay, sí, por eso yo la puse La culebra Cascabel Ay, ay, la rama de Tamarito Un cordial saludo Nos encontramos en el territorio Ancestral de Mahates Un territorio afrodescendiente A la orilla del canal del Dique Norte de Colombia, región Caribe Y hoy estamos con un cuadro muy especial Un personaje muy especial La Guillermina del Son de Negro Y es una Guillermina que hizo durante 25 años Rafa, Rafael Herrera De cariño, por la amistad que nos une Rafa En este territorio, expresión de libertad Expensión de ancestralidad De memoria Queremos hacerle un homenaje A lo que fue su experiencia de 25 años Y que desde hace 5 años No realiza por razones que ya nos va a contar Rafa, para mí es un honor Estar aquí en tu territorio Conversando y hablando de Son de Negro ¿Qué significa el Son de Negro para ti? Bueno Digamos que el Son de Negro es un sentimiento Eso es un sentimiento que se lleva en la sangre Y pues es algo inexplicable Ya que eso va por dentro Tengo el tiempo que no bailo Pero escucho un tambor Y me mueve Y escucho un Son de Negro Donde sea que el escuche y me mueve Entonces, digamos que El Son de Negro para mí Fue en su tiempo Parte de mi vida Viví con el Son de Negro Digamos Unos Desde los 6 años 7 años Viví con el Son de Negro Y es Ese tiempo que Que marcó Una gran trascendencia En mi vida Se trata de un homenaje A la mujer Es la expresión De un grupo de hombres Que expresan Un respeto Por la mujer Por la mujer del Caribe Porque se trata de una danza De resistencia Una danza que En tiempos coloniales Era guerrera Hoy es Narradora de libertad Narradora de paz Y también incluyente De la mujer Va la historia De la Guillermina Dentro del Son de Negro En esa relación Con una mujer Que no está Dentro del origen De la danza Pero que es representada En este caso Por la Guillermina Como un homenaje Y un símbolo De respeto En la manifestación Bueno Como símbolo Como símbolo Es Digamos que Dándole Esa participación O sea De que Es una danza guerrera De hombres Pero que Aunque sea danza Aunque sean guerreros Aunque sean puro hombres O sea Siempre Está La figura femenina ¿Ya? Como símbolo ¿Ya? Entonces En este caso Digamos que Yo divido también Eso como Por épocas O tiempos Digamos que En tiempos De 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 Esclavitud La Guillermina Era ese hombre Que utilizaban Como señuelo Utilizaban como señuelo Como estrategia de guerra Hacían los negros Ya que Caracterizaban un hombre Como Con las características De una mujer Para así llamar la atención De los De los españoles O De los perseguidores De De estos negros jugados Entonces Era ese señuelo Ya que llamaba la atención De los españoles Ellos llegaban Les gustaban las mujeres Negras Entonces Al ver una mujer En la selva Con esas características Llegaban Y cuando se dan cuenta Era que era un hombre Y que el resto De 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 negros O compañeros Estaban escondidos Y Aprovechaban para atacar Digamos que Ya en la época De De Estar Digamos Ya libertos Ya se basa Más que todo En lo que El hombre Siempre ha sido Machista El negro Podemos decirlo así Siempre ha sido machista Y Siempre tenía La mujer Como que Las mujeres Para estar en la casa Cuidar a los niños Lavar los platos Y listo Entonces Nosotros los hombres Hacemos la fiesta Bebemos Y nos llamos Entonces Como no tenían A las mujeres En ese espacio Entonces Lo que hacían era Disfrazar un hombre Para que hiciera Digamos que Las veces de mujer A la hora de De bailar En esta época Se hace ya Para Mantener la tradición Que viene De generación En generación Manteniendo esto Y de hecho Hay algunos Grupos Algunas danzas Que ya Están colocando Una mujer Y colocando Una guillermina Ya como Para darle La fuerza Y esa Digamos Ese temple De la mujer Para que A compadre Cuenta de que Esa mujer Si tenía Las mismas capacidades Que tiene Este hombre Para pasar 3, 4 días 5 días Bailando 6, 7 días O sea El tiempo Que fuera necesario Hoy podemos hablar De un son de negro Que es incluyente Pero que también Es respetuoso Con la mujer Claro que sí Ese también es un mensaje Que la región caribe Necesita De hecho Ahora se incluye A la mujer Para Para dar Esa belleza Darle más Vistosidad A una danza Que es de solo hombre Entonces se utiliza La figura femenina Para darle Un poco más De belleza ¿Qué significa Para ti estar Hoy Disfrazado De guillermina Después de 5 años ¿Cuál es la historia Que hay detrás de eso? Es algo que La verdad Me marca mucho Porque Ha sido una historia Muy difícil Para mí Digamos que Afrontarla Vivir con ella Tratando de superar eso Es una historia Muy triste De hecho Fue lo que me llevó A Digamos Como A dejar Este personaje De lado Un personaje Que siempre amé Que siempre viví con él Y Debido a eso Me tocó dejarlo Porque fue algo Muy duro Rafa Bueno Con todo respeto Y en la medida También De Todo el cariño Que tenemos Desde el equipo También del canal De comunicación Territorio de resistencia Puedes compartirnos Esa historia ¿Qué sucedió? Bueno Yo bailando Son de negro En Cartagena Por lo general Íbamos todos los 11 años A bailar Un año bailando Son de negro Conocí una chica Y de hecho La conocí Así Y Fue una chica Que me llamó la atención Y logré Entablar una relación Con ella Y yo como que siempre La conjugué Con mi personaje De hecho Ella cuando me veía así Siempre se acordaba Ese momento En que nosotros Pues Nos hicimos novios Y Digamos que eso Fue algo que Fue creciendo en mí Dándole un poder Tanto a mi personaje Como A la relación Como tal A pesar de que Ella No le gustaba Que yo me acercara A ella Cuando yo tenía El personaje Porque me decía Es como yo estar Con mi mujer ¿Ya? Entonces yo para estar Por lo menos Si estábamos en Cartagena Y estábamos bailando A mí Si yo me quería acercar A ella Yo tenía que quitarme Alguna de las prendas ¿Ya? Y Donde sea que estuviera Y ella estaba cerca Yo me quitaba la prenda Para poder me acercar A ella Entonces Esta chica Se volvió Mi compañera Y estando conmigo El último año Que yo bailé Son de negro Hubo un problema Un problema grande Con la danza Con ella Y ella se me enferma Fue la última Que yo bailé Son de negro Y yo dije que Que iba a dejar El personaje Ella falleció Respetamos Desde luego Pues la historia Y la asumimos También con Con mucho cariño ¿No? En medio de este contexto De lo que significa Son de negro Que además Es una expresión De alegría Porque el son de negro Es una expresión De alegría De libertad En este caso Para ti De vinculación La falda Que tienes puesta Me dices Es tu tesoro ¿Qué significa Esa falda Para ti? Esta falda Fue una de las primeras Faldas que yo tuve Bailando son de negro Es mi tesoro Porque Con esta falda Yo gané muchos premios Con esta falda Yo me catapulté Como Guillermina En todos los pueblos De la región Y ciudades Del país Además de eso Estuvo En una época Muy especial También Que Que se hizo No recuerdo La fecha Ahora Pero también Estuvo conmigo En un evento Masivo Internacional Entonces Fue como que Ese Digamos que Ese Ese premio Hay una vinculación Porque Tengo entendido Que tu esposa Bueno Te ayudaba También En la representación Del personaje ¿Cómo Era Esa Construcción De vínculo De vida En ese momento Con ella Bueno O sea De cierto modo Cuando Yo iba a salir Me había llegado Me maquillaba Porque Porque por lo general Nosotros No usamos Un maquillaje Femenino Simplemente Nos pintamos Los labios Y listo Soy un hombre Y bailo Como hombre Sigo siendo hombre Ya Pero entonces Ella me decía Yo quiero verte bonito Yo quiero verte bonito Y me maquillaba Me ponía aretes Me pintaba los labios Me echaba rubor O sea Me ponía divino Divina Divina Ya Entonces De hecho En este evento Internacional Que le cuento Nosotros estamos En el hotel Y ya Estamos como Preparados Para salir A hacer la La presentación Y llega a ella Y yo le digo Pacho bebe Llegó mi Mi maquilladora Y de una Me sentó Y empezó A maquillarme Y Y hacerme cosas O sea Es algo Que Que Era bonito Porque a pesar De que no le gustaba Verme así Donde yo estaba Donde sea Que tuviera Una presentación Ahí ella iba Así yo no la invitara Alvarme Que a mi sombrero Le vaya a pegar un regalo Le vaya a pegar un regalo Era una dimensión También de construcción De pareja De amor Pero también De respeto Mutuo Y de reconocimiento De la diferencia Entre ustedes dos Claro Es que sí Había mucho respeto Como le digo Yo Como ella No le gustaba Verme Que yo me acercara Así Caracterizado Entonces yo lo que hacía Era Por respeto a ella O sea Yo me quitaba Una prenda Y yo le decía Bueno mira Ya no tengo blusa Ya De aquí para arriba Soy hombre Ya Eso le decía Yo a ella Y yo bueno Ahora sí Bueno ven Dame un abrazo Aunque fuera Solo por eso Rafa Rafa Hoy ¿Qué significa El son de negros para ti? Hoy no lo bailas Lo volverías a bailar Lo volverías a caracterizar a Guillermina Quizás también en un homenaje Y en honor También a esa persona tan especial Que hace parte de tu historia De tu memoria La verdad es que Yo recuerdo O sea Tengo Tengo muchos recuerdos Bonitos De De la Guillermina O sea Es un personaje Que Que nunca muere Un personaje Que nunca muere Y en mi sigue Sigue presente Simplemente Está ahí Como que Quédate ahí Entonces yo no puedo decirle O sea Es como yo decirle No voy a hacerlo Sabiendo que de pronto Puede llegar algún día De De volverlo a hacer En mis pensamientos No está Volverlo a hacer ¿Por qué? Porque también fue como que Algo que hice en honor a ella Yo dije Bueno En honor a ti No bailo más Porque Ya usted lo dijo En un momento El son de negro es Es una expresión de alegría De 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 fuerza Y yo al ponerme así Yo enseguida la traigo ahí a mi mente ¿Ya? Yo la traigo ahí a mi mente Y no voy a estar alegre Porque la recuerde a ella Yo siempre la recuerdo Pero con este personaje No voy a estar alegre ¿Qué hacer para que el son de negro No muera en la región Pues la verdad Hay que Hay que crear escuelas Más que todo eso Crear escuelas No comparto con esperar Apoyos Sino que Que sean iniciativas propias De cada uno de los pueblos Y que Los líderes culturales Y gestores culturales Podamos pues Seguir dando la pelea En mantener viva Una expresión que Que ha venido Año tras año Pues Dándole vida A esta expresión artística Que Que actualmente Nos representa A nivel nacional Y se podría decir Que a nivel internacional Con Rafa entonces Tenemos La expresión De la Verdadera resistencia Del son de negro En la Guillermina Como posibilidad De respeto A la mujer Vive En Rafa Dos personajes Esos dos personajes Tanto el de tu esposa Como el de la Guillermina Están anclados A la memoria Del territorio Con resistencia Y con un proceso De fortaleza Como lo hacían Los negros Esclavizados Que se liberaban A través de los tambores Y de la manifestación De su cuerpo Y que hoy En esta región Todavía vive la expresión Gracias Rafa Por este espacio Sé que Es un tema Del cual No es fácil Hablar Conversar Nos une Una gran amistad Y una gran relación Y quizás por eso Será el espacio De esta historia Pero desde aquí Podemos entender La forma como Estas manifestaciones Estos ritmos Estas historias Corren En la sangre negra De un país De una región Que pide libertad Y que está Abrazada A la posibilidad Del amor Y a la posibilidad Del recuerdo Y la memoria Muchas gracias Gracias Siempre La rama del tamarindo Linda Linda pero no quebrada La rama del tamarindo Linda pero no quebrada La rama del tamarindo Estuvia en un alto pino Paraba y que divisaba A la rama del tamarindo Este pino Como era pino De ver me llora Y lloraba A la rama del tamarindo Ella fue cuando naciste Desgraciada fue tu suerte A la rama del tamarindo Ella fue cuando naciste Desgraciada fue tu suerte Ay, ay, la rama del tamarindo Ay, ese fue el paso Que diste Te encontraste Con la muerte Ay, ay, la rama del tamarindo Ay, ese fue el paso Que diste Te encontraste Con la muerte Ay, ay, la rama del tamarindo